Y Omar Andrada los saluda, buenos días. Hola, ¿cómo le va Jorge? Y Omar, ¿cómo andan? Muchas gracias por el contacto. Bien, bien, Daniel. La verdad que es un gusto tenerlo. Bueno, y que nos cuente un poquito, después de muchas horas y de una tercera reunión, finalmente se llegó a un acuerdo del gobierno que le ofrecía a todos los gremios docentes del 45% dividido en cinco partes. ¿Es así, Daniel? No lo escucho bien, pero más o menos entendido. No sé por qué no se escucha bien, pero bueno. Miren, fueron muchas horas, casi siete horas de discusión. Muy duras. Discutíamos un punto, calcule usted que era 19 a 20 puntos que queríamos nosotros. Discutíamos de 40 puntos finales a 45. Bueno, lo logramos. En primer lugar, quiero decirle que un poco era lo que pretendían los delegados nuestros, que llegáramos a un acuerdo de eso. Y lo hemos logrado. Hubiésemos querido mucho más, porque en realidad el sueldo del docente es bajo, pero el gobierno provincial se basa siempre en las paritarias nacionales y el piso que pone es el piso de las paritarias nacionales, que son en este caso el primer tramo 50.000, hasta llegar a septiembre 60.000. Así que, ¿qué le puedo decir? Sería lindo que podríamos haber sacado mucho más en el primer tramo, pero bueno, no tenían las condiciones económicas, que es lo que nos manifestaba la ministra de Hacienda, de poder pagar eso. ¿Por qué, Daniel, se precisaba tanto o insistía en tanto en que lo más importante se diera en el primer tramo? Siento bien, perdón, discúlpeme. Digo, ¿ahí me escucha, Daniel? A ver cómo me escucha. A ver, voy a salir afuera, que estoy en el índice. Salgo afuera. Ahora, ¿ahora me escucha? Sí, yo lo escucho perfectamente, Daniel. ¿Usted cómo escucha ahí? Ahí. Sí. Ahora escucha bien. Perfecto. Díganme la pregunta. Le decía, ¿por qué insistían, y era tan importante, de que la parte más importante del aumento, el mayor porcentaje se diera en el mes de marzo? Sí, porque estamos viendo que el proceso inflacionario avanza muy rápido. Hemos tenido, a ver, 3,9 en diciembre, 3,9 en enero, no sé si en febrero va por 4, en marzo no sé cuánto será. Igual que como hemos insistido en la cláusula de revisión en julio. Bien. En ese marco se acordó un 5% en mayo, entiendo, después el otro 5% y un 10 en octubre. ¿Por qué en octubre es más el incremento que en el resto de los meses? A ver, las paritarias nacionales tienen, de la siguiente manera, se termina de pagar en septiembre con un 8,08% para llegar a un 45%. Ese 45% está compuesto de un 5% de retroactivo que debían del 2021 y un 40% estipulado para el 2022. Nosotros ya habíamos recibido ese incremento. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Para bien, aunque sean 2, 3 puntos más, es que nosotros en realidad ya habíamos recibido el aumento del 11% en enero. Enero, sí. Y eso equivalía a un porcentaje de diciembre y el 4 o 5%, no me acuerdo bien o tengo, acá de enero. ¿Qué quiere decir? Que ya teníamos la base de un sueldo básico en enero. Partimos con el 20% de ese sueldo de enero. No del sueldo original acordado en paritarias, que fue el sueldo de octubre, que se recompuso con el incremento en diciembre y se termina de recomponer con el incremento en enero. Entonces, en realidad son unos puntos más que absorben por lo menos el descuento de las cargas sociales, ¿no? Daniel, ¿a usted en algún momento le propusieron al gobierno acortar los tramos? Porque son en 5 tramos, este aumento del 45%. Permanentemente. Permanentemente, aunque parezca mentira, le hemos pedido que no sean 5, que sean 4. Bueno, tienen sus argumentos ellos también, nosotros también. Por supuesto. Recordemos que todos los impuestos, todos los servicios han subido y han subido, en algunos casos, hasta el 100%. Todas esas argumentaciones las hemos puesto en la mesa, ellos nos han puesto las mismas argumentaciones, y, bueno, hemos llegado a esa solución. Porque, si hablamos de impuestos, ¿te hablo de impuestos ahí? Por ejemplo, el impuesto automotor se ha ido prácticamente por las nubes, teniendo en cuenta los últimos meses. Y sí, es lo que hemos planteado. Bueno, ellos tendrán que reformular eso. Y seguiremos luchando. Por eso es la cláusula de revisión en julio. Eso iba a consultarle. Es la única cláusula de revisión que se ha establecido en el mes de julio, ¿no hay otra? A ver, miren, yo le voy a decir. Las paritarias, si hay un problema, la parte trabajadora tiene derecho a exigir. La paritaria, si sufrimos, un incremento de todo superior. Entonces, la cláusula de revisión está justo después del aguinaldo. Que también se discutía eso. O sea, se ponen el aguinaldo, se ponen menos puntos antes del aguinaldo en mayo, para que ese impacto no le sea tan fuerte en el erario público. Claro, claro. También discutimos eso. O sea, hay muchas cosas que se discuten. Sí, claro. Y bueno, la patronal es dura y nosotros también somos duros, pero tenemos que llegar a un acuerdo porque, para colmo, nosotros somos los que iniciamos el acuerdo salarial. Sí. No debería ser así, pero siempre ocurre así. Daniel, con este aumento, entonces, ¿cuánto sería el sueldo, el básico, digamos, para un docente que se inicia? El docente que se inicia va a cobrar 50.000 pesos. Y después están los tramos por antigüedad, que eso nos da un plafón de no achatar la pirámide salarial que se había achatado los últimos años. Bien. Entonces, resumiendo, porque sé que incluso han tenido varias ofertas, ¿no? Han ido, comenzaron en la primera reunión con un 12% que ofreció el gobierno, terminaron ofreciendo 15%, después en la reunión de ayer creo que pasaron por 17, 18, 18, 19, hasta finalmente llegar a 20, ¿no, Daniel? Claro, era 17 con un 42, 19 con un 40, y logramos un 20 con un 45% final. Claro. Conformes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que pedían los afiliados. Los afiliados nos pidieron que el mayor impacto y que rondara el 20% fuera en el primer tramo. Es lo que logramos. Por eso es que firmamos, porque logramos lo que nuestros delegados nos pedían. Claro, claro. Si no, quizá no, pero fue lo que se trató en la reunión de delegados que se hizo en nuestro gremio. Perfecto. Es a lo máximo que se pudo llegar, en definitiva, ¿no? Y usted calcule, esto es que se lo hemos planteado a la ministra, a la finanza, a todo el mundo. A ver, un 45% de un salario de 40.000 pesos no es lo mismo que un 45% de un salario de 100.000 pesos. Claro, claro. Bien, de ese problema, que los salarios están bajos. Ah, sí. Ahí está. Y bueno, y es la lucha que tenemos todos los años, de subir. En realidad, y lo reconoce la patronal, que lo único que hacemos nosotros no es incrementar el salario, sino recomponerlo a los valores de la inflación que hay ahora. Entonces eso no avanza, ¿sabes qué? Si no hubiera inflación estaríamos discutiendo 10 pesos más, 5 pesos más o 2 pesos más el incremento salarial. Absolutamente. Daniel, gracias. Y no lo podemos hacer. Ha sido muy claro con la explicación. Bueno, en definitiva, yo decía recién, esto trae más certeza, ¿no? Dejamos de estar en la incertidumbre, si se arregla, no se arregla, si prolongamos las reuniones y todo lo más. Bueno, ya se acordó. Ahora se puede trabajar con más tranquilidad y bueno, después se irá ajustando si es necesario. Sí. No pude escuchar bien lo que me dijo Asinato. No sé por qué hay tanta interferencia, pero... Tenemos esos problemas. No, le agradecía por la información, Daniel. Y bueno, vamos a seguir en contacto, obviamente, para seguir la evolución de todo esto, ¿eh? Le mando un abrazo. Un abrazo, perdónenme que no me haya escuchado. No, 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 no hay problema. No, no hay problema. Hasta luego. Hasta luego. Dale.